Música Así en la monada Entregame con la calicia suprema de amor Con luz en la mirada Que al viento y sol la grima tuya Te olvide el rencor Así enamorada Escucha esta canción Que es para ti Y regla que esta noche apasionada El mundo busquen ojos a los dos Porque no han de saber que te amo vida mía ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Música 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 Música